Que te harán vibrar, que te harán vibrar los latidos de tu corazón Yo quiero hacer locuras contigo, que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente, y terminemos de otra vez Te estaba buscando, por la calle gritando, que eso me está matando Oh no Ya, 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 ya Están aquí Y juntos forman la combinación perfecta Que te harán gozar Que te harán bailar Todo listo La cumbia fresa Fernando Tlapale Y su grupo Jaguar Fernando Tlapale Y su grupo Jaguar La cumbia fresa Y ese es un tema Que ya lo toca el sonido Masterboy Discoteca 69 Allá en el Estado de México Se llama y se titula Si tuvieras quedado al estilo El Salvador Tlapale Y su grupo Jaguar Y esta noche lo presentamos señores Lo bailamos Para toda la raza solidera Y vamos a bailar Venga, venga Venga ese sabor Vamos a bailar Vamos a gozar ¡Vepa! 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 Fernando Tlapale Y su grupo Jaguar Amor Si tuvieras quedado Todo el color que tenía en ese alma Del pichón guardado Y la noción que a mí duele Del que más se había pasado Amor Amor Si te hubieras quedado Si te hubieras valorado Todo el amor que tenía en ese hombre Del pichón guardado Y las historias y amenos Y planes que nos adoraron Amor Si te hubieras quedado Vamos a bailar Vamos a gozar ¡Vepa! 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 Te pensé con él Para ser Su mujer Y no sabe bien Dejarse al cien Por el que llegue sin ti Si era mala mujer Ay, mala mujer Y vas a traicionarlo Te pensé con él Para ser Su mujer Y no sabe bien Que jamás Serás fiel Por el que llegue sin ti Si era mala mujer Ay, mala mujer Y vas a traicionarlo Para todas las banderas Solidera, señores Lo bailamos esta noche Venga, venga Venga para toda la bandera Solidera, cumbia ampera Que lo baila Que lo goza Y en la pista Y en la pista se destroza Venga ese sabor Venga ese sabor Vamos a bailar Vamos a gozar ¡Vepa! 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 ¡Que se motive la banda! No, no, no Me hubieras valorado Todo el amor que ya tiene ese hombre En el pecho guardado Y las gracias me han venido Si te hubieras pasado, amor, si te hubieras quedado Corazón Empecé con él, para ser su mujer, y no sabré que Tu jamás serás fiel, porque ya sé en ti Seré mala mujer, ay mala mujer Y vas a presionarlo Empecé con él, para ser su mujer, y no sabré que Tu jamás serás fiel, porque ya sé en ti Ay mala mujer, ay mala mujer Y vas a presionarlo Venga, venga ese sabor, venga ese sabor Viene, viene, viene para toda la bandota Son lidera con campera, que lo baila, que lo goza Y en la pista Suena, suena, suena Vamos a bailar, vamos a gozar Seguimos bailando, seguimos gozando Otra vez como tú le encontré en otra parte Comienza a extrañarte Viene sin tirarte Pero como vos, recuerdo de ti Querías darte Cuando te mataste Nosotros querían hablarte Y preguntarte Y preguntarte ¿Dónde estás? ¿Qué quiero encontrarte una vez más? ¿Qué suele ser el honor? ¿Qué verás? Y tú tan solo te vas ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Dónde estás? ¿Qué quiero encontrar? Y tú una vez más ¿Qué suele ser el honor? ¿Qué verás? Y tú tan solo te vas ¿Qué vas? ¿Qué vas a ir? Y ahora Para toda la raza solidera, señores Pablo, que para Lucía, España Tenga ese sabor Suena el Master Boy Suena el Master Boy Y siempre con el grito de guerra No, no, no Otra copa y tú le encontré en otra parte Comencé a extrañarte Y me hacía silenciarte Pero tú no veré Acorda de ti, que pensaste Cuando te mataste Tan solo quiero hablarte Y preguntarte ¿Dónde estás? ¿Qué quiero encontrarte otra vez más? ¿Qué sabias? ¿Qué verás? Y tú tan solo te vas ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué cosas? ¿Qué quieres encontrarte una vez más? ¿Qué sabes el dolor que me das? Y tú tan solo te vas Te vas, te vas, te vas Para todos los bailadores de esta noche Se va, se va, se va Fernando Tlapal Y su grupo jaguar